Si tú deseas algo, lo que sea, si tú quieres ser campeón de canicas, lo puedes lograr. Si tú es lo que deseas, no dejes que la gente diga, no, no puedes, no, es imposible. Hablando de motivación y de cómo me motivo al día a día, él también me motiva bastante. Porque él dice que yo lo motivo y él me motivó a mí a este tipo de evento, que es el de competir en Memphis Seek. La verdad es que es muy, muy aplicado el cabrón, es muy aplicado y es un güey muy perseverante y que va a conseguir lo que quiere, estoy seguro, segurísimo. La vida es simple, toma decisiones y no voltees para atrás. Vas rumbo al Monterrey Bodybuilding Championship. Cuéntanos, ¿cómo es tu preparación actualmente? Así es, estoy ya preparándome, estoy apretando con la dieta. Ha sido un poquito complicado estos días por todas las cuestiones de trabajo y logística que se viene haciendo con la marca. La semana pasada estuve en el Mister México con Gat, que soy atleta de Gat también. Ahorita ya es ir cortando poco a poco los carbohidratos, subir las sesiones de cardio, modificar más que nada las cuestiones de dieta. Ya no tanto de entrenamiento, pero sí muchísimo a la dieta. Tú lo sabes perfectamente porque también estás súper metido en este rollo, hermano. Pues te deseamos muchísimo éxito, seguro te vas a llevar a ese primer lugar ahí en Monterrey, que es en octubre, ya falta muy poco. Ya unas semanitas ya, la verdad es que sí, está pesado, pero la verdad es que es un buen reto. Es algo que me apasiona, que me encanta y feliz a ver que Dios dispone ese día y ir a disfrutar. Yo creo que el mayor logro de un atleta, independientemente de un carnet pro, de una medalla, de un primer lugar, es superarse a sí mismo cada evento. El verte en la mañana antes del evento en frente del espejo y decir, lo estoy logrando, lo logré, es impresionante. Escucharte es demasiado motivante, campeón. Cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en este mundo del fitness. Jugabas fútbol en un comienzo. Exactamente, yo que fui casi futbolista profesional, no lo logré, pero por cuestiones personales tuve que dejar de jugar fútbol. De repente, siempre me llamó la atención el cargar pesas, el entrar a un gimnasio. Y cuando dejé de jugar fútbol, me metí a un gimnasio con un amigo y empezamos a compaginar mucho con el instructor de ahí, que nos empezó a compartir que la revista, que los videos, todavía no había mucho esta onda de YouTube. Entonces, todo era como medio físico, revistas, algunas fotografías. Te motivas también con los cuates que están ahí jalando, que llevan años, que ves competencias, ves sus fotos. Más que nada, yo diría que fue mi inicio y me fui enamorando del deporte hasta que de repente dije, yo quiero competir. En un inicio, la verdad es que lo hice por autoestima, como todos los chavitos, ya sabes, el bajarte de peso, verte marcadillo para gustar a las chavas y cositas así. De repente, eso pasó en segundo plano y me apasionó el verme arriba de un escenario. Y afortunadamente, gracias al apoyo de mi familia, principalmente, lo pude lograr. La familia siempre ha estado apoyándote en todo tu camino. Sí, sí, sí. Soy muy bendecido porque tengo unos padres maravillosos, una hermana que anda, de hecho, por aquí apoyándome. Increíble. Y en cada evento en el que he estado compitiendo, han estado ahí conmigo. Y pues es una bendición, es una fortuna. ¿Qué significa para ti el fitness? El fitness para mí significa, yo creo que estilo de vida. Porque si no lo agarras como un estilo de vida, no logras cruzar esa barrera de poder cambiar tu cuerpo, poder cambiar tus hábitos. Yo creo que más que nada, sí lo resumiría con esa frase, estilo de vida. Eres embajador de la marca GATT, una marca muy prestigiosa que tiene atletas como Zadí Hatzovic, Big Ramy. Tengo la fortuna de ser atleta de GATT ya. Ha sido un trabajo de años también con ellos porque yo literal tuve que ir a tocarles la puerta. Los conocí aquí en México, pero tuve que esperar un tiempo para que realmente empezaran a mirar hacia acá. Traen un proyecto muy interesante para México y Latinoamérica porque le están apostando justo a este mercado. Entonces, vamos a empezar a hacer muchas cosas juntos. Mi idea es también viajar con ellos a Estados Unidos, a las expos y obviamente llevar la marca de GATT de todos mis eventos. De hecho, pues miren, aquí está. Y pues es un honor para mí que me volteen a ver y poder formar parte de esa marca como atleta. Siempre fue un sueño para mí porque soy fan de Zadí Hatzovic, soy fan de Big Ramy y de todos los atletas que han pasado por la marca. Pues yo desde antes de ser atleta y embajador de ellos, pues fui consumidor de ellos por todos los productos que tienen. El Nitraflex, el Flex, la proteína, la Whey Protein, toda la gama de productos es excelente. La recomiendo ampliamente. ¿Cómo es tu dieta actualmente y tu suplementación? Por obvias razones, mi base de suplementos son de GATT Sports, con todos los Flex, que son BCAs. Usa un poco el Testrol, que es un precursor de testosterona natural. La L-Carnitina, me gusta la líquida porque es más fácil de digerir para mí porque a muchos les gusta la cápsula. Ya estoy también fastidiado de tanta cápsula. En los becas también de repente en cápsulas los consumo. El Martini es muy bueno para cuando termino de entrenar. Frío, con hielos, literal, riquísimo. En cuanto a la dieta, ahorita la base es tortilla. Yo no era muy afecto a tortilla, le tenía un poco de miedo a la tortilla, pero la verdad es que no es muy old school, muy de vieja escuela usar la tortilla. De hecho, he tenido oportunidad de platicar con algunos atletas de Estados Unidos y dicen, oye, ustedes están bendecidos porque tienen la tortilla al alcance de la mano. Nosotros es muy difícil conseguir la tortilla. Y pues en todas las comidas estoy consumiendo como carbohidrato a la tortilla, pollo, salmón, espárragos, un poquito de pescado. Más que nada yo creo que sería esa la base. Es muy básica mi dieta, pero muy efectiva, la verdad. ¿Cuáles serían los alimentos que alguien que comienza en el gimnasio debería de tomar en cuenta? Pues más que nada las proteínas. Pollo, pescado, salmón, carbohidratos como arroz, papa, el camote también es muy bueno, la pasta. Yo creo que haciendo una base de eso, uno puede empezar a construir muy buena masa muscular y obviamente con una buena suplementación, aminoácidos, becas, carnitina, CLA. Teniendo bien esa base bien cimentada, uno va a empezar a desarrollarse. Eso a mí me funcionó en algún momento y me sigue funcionando hasta en la actualidad. ¿Cuál es el obstáculo más grande que has tenido que pasar en el mundo del fitness? El obstáculo, yo creo que el adaptar mi estilo de vida del fitness a la vida cotidiana de la gente. Hay mucha gente que no entiende este show, que te ve en la calle, que te ve en tu trabajo con tus toppers y te dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿por qué traes toppers? Entonces, como que no lo ven, no lo ven muy bien, ¿no? Es ir educando a la gente, decirles, mira, yo cargo mis toppers porque necesito comer a ciertos horarios, ¿no? Yo he tenido trabajos, literal, de oficina y ha sido muy difícil para mí porque en las oficinas no te dejan comer. O sea, ahí estás para ir a trabajar y yo he tenido que, o tuve en su momento que adaptar mi estilo de vida. Literal, me tuve que ir a comer al baño, al estacionamiento, a escondidas, que no me viera mi jefe para que no me regañara. Yo trabajé, mi primer trabajo fue en un supermercado de estas tiendas grandes de abarrotes y ahí hice de todo, de cajero, de cerillo y ahí estás todo el día trabajando y me tenía que escapar al baño a comer. Me cacharon varias veces, pero pues ahí que con la proteína en los lockers, donde se podía, lo tuve que hacer. Yo creo que eso ha sido lo más complicado y yo creo que también el ir incluyendo a mi familia. Vengo de una familia muy conservadora que no entendía muy bien qué eran los suplementos, les daba miedo, sobre todo a mi mamá, la proteína le daba pavor y pues ahora ya lo entiende perfectamente, pero ha sido un trabajo de años de irle mostrando el por qué y para qué de las cosas. Eres un excelente ejemplo de motivación, de que no se deben de tener excusas en este deporte, que hay que encontrar la manera de ver dónde comer, no importa, pero que lo hagas. Claro que sí, pues siempre me dicen, oye, yo he trabajado en oficinas muchos años y veo compañeros que ni siquiera se cuidan su alimentación y comen de todo, ni siquiera para estar fitness, sino simplemente por salud y dicen que lo ven imposible. Yo digo que están mal, más bien es el querer es poder, ¿no? El querer bajar de peso, el querer verse mejor, el que te quede la ropa mejor. Todo eso es súper importante y no es difícil, ¿no? O sea, yo literal luego vengo comiéndose en el coche, en donde se puede. Uno tiene que encontrar las maneras. Me gusta reflejar a la gente que no hay imposibles. Uno solito se pone esa traba siempre. Pero si tú deseas algo, lo que sea, si tú quieres ser campeón de canicas, lo puedes lograr. Si tú es lo que deseas, no dejes que la gente diga, no, no puedes, no, es imposible, no, tú eres un idiota para hacerlo, no, no, no. Siempre vas a escuchar eso porque la gente es envidiosa. La gente de repente quiere, al lugar de impulsarte, te quiere jalar los pies, pero uno debe de luchar contra eso y decir, no, y hacerlo por uno mismo. No tanto por demostrar algo a la demás gente, sino mostrándelo siempre a ti mismo. El núcleo de tu vida y de tus objetivos, de tu meta y de todo lo que logres, eres tú, nada más. Lo demás es totalmente relativo. ¿Cómo se motiva a Memo Rodríguez en su día a día? Pues me motiva desde con cosas muy básicas, desde un buen playlist de Spotify hasta viendo videos de mis ídolos. La verdad es que soy súper fan de Sadik, que hace poquito, hace unas horas lo pude conocer, me tomé una foto con él, gracias a que también mi amigo Manning, que trabaja en GAT, me ayudó. Con la gente que me escribe, con la gente que ve que se motiva, que... Vente, 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 aquí. Campeón desde Acapulco a Char, Luzu. ¿Qué hubo? No es la mejor imagen, ese es mi pasado, todos tenemos un pasado. Ya soy chavito bien. Y va a competir pronto. Hay que recalcar, en unas semanas va a Monterrey también, va a competir en Men's Physique. O sea, la verdad es que nunca yo lo había visto así. Tengo ya casi un año de conocer a La Fortuna, muy buen amigo, muy buen colaborador y socio. Y yo he visto su avance y la verdad me quito el sombrero con él también. Hablando de motivación y de cómo me motivo el día a día, él también me motiva bastante. Porque él dice que yo lo motivo y él me motivó a mí a este tipo de evento, ¿no? Que es el de competir en Men's Physique. Jamás me vi en eso, honestamente. Lo hice hace muchos años, cuando todavía ni siquiera existía esa categoría, hace como nueve años. Gané un porero, o sea, quedé en tercer lugar y bla, pero ni siquiera me preparé. La verdad es que llegué ahí, compré el calzón del santo, me acuerdo, me valió mal. Y ahorita sí lo estoy haciendo bien y fue como... Esto es un nuevo reto en mi vida, ¿sabes? No tomo hace un chingo, la verdad es que soy chavito bien, lo repito. Mi respeto es porque aparte de que yo ahorita estoy más cercano con él, lo he visto muy disciplinado. Es un cuate que tiene una genética envidiable, o sea, yo no tengo esa genética. Yo quisiera tener la genética que él tiene, o sea... Ah, ya te... Siempre tiene poca grasa. Velo. Sí, yo no tengo grasa, pero a mí me cuesta un chingo subir, ni dejando de ir al baño. Te ves súper rayado, ¿no? Siempre está rayado, siempre se ve bien para las fotos, pero no, mi respeto es para él y pronto lo van a ver estelar en sus eventos. Ese es el primer paso porque estoy seguro que se va a enamorar de los escenarios, de las competencias y va a seguir, porque también estoy seguro que pronto se va a hacer profesional. ¿Qué palabras te gustaría decirle aquí al campeón Memo Rodríguez en el Monterrey Bodybuilding? Realmente me dice de mi genética, este güey levanta un kleenex y le sale una bola, güey. O sea, se suena así y le bota el trapecio. Digo, realmente es algo que nos ha costado años a los dos. Este güey tiene muchísimos años. Creo que a ti, ¿cuántos años lleva haciendo ejercicio? ¿Cuánto? ¿Diez? No, diez, once años. Entonces me la pela. No, yo llevo doce, ¿eh? Este güey lleva diez años, pero es súper, eso se lo envidio yo muy cabrón. Tiene una fuerza de voluntad que yo me comía una pizza enfrente, yo no puedo comer pizza y todo y la verdad me mantengo marcado. Él no, no toca comida que no debe. De verdad es súper estricto con sus dietas, con el régimen que lleva. Si se tiene que tomar 16 litros de agua en un día, los cuenta. O sea, ahí me dicen, tómate 16 y si me tomo 6, qué bueno. Ahí se me llama ya me vale más. Ya me llené, ya me llené, ya no tomo ni madre. Ese güey lo ves empachado y sigue dándole. O sea, la verdad es que es muy, muy aplicado el cabrón. Es muy aplicado y es un güey muy perseverante y que va a conseguir lo que quiere, estoy seguro. Segurísimo. Y yo también, bueno. Así se habla, campeón. Esperemos ahorita tener la oportunidad de entrevistarte también. Qué gusto, sí, yo feliz, yo encantado. Él ahorita trae un proyecto también padrísimo con su esposa, con Triana. Y porque eso motiva, digo, yo no tengo, no soy casado, pero pues me motiva tener una mujer fit, ¿no? Como lo que son ellos. Entonces, no se despeguen también de todo lo que está haciendo él. Y porque trae cosas muy chingonas. Están pidiendo aquí que corten la entrevista porque hay muchas fans que quieren con ustedes tomarse fotos. Oye, ¿por qué están sudando tanto los dos, eh? ¿Qué estaban haciendo antes de expositiva en el brazo? Antes de que llegara yo, ¿qué estaban haciendo? Tener una celebridad aquí. Están sudando como taco de canasta. Pásanos unos tips para no sudar tanto. No, hombre, no. Dame cinco minutos y ahorita estoy igual, cabrón. Espero que les haya gustado, amigos. Gracias. Gracias, hermano.